Pedro Gallese e inesperado gesto y palabras hacia Ricardo Gareca, jugadores chilenos calientan el clásico por la Copa América. Así iniciamos con un video más de gol viral, empezamos con todas las novedades de las selecciones con Mebol y Copa América. Goleador de Chile restó importancia a posible localía de Perú en debut de la Copa América. Estamos preparados para todos los escenarios. Texas, ciudad en la que se disputará el clásico del Pacífico por la fecha 1 del torneo continental, tiene una gran mayoría de peruanos quienes prometen abarrotar el AT&T Stadium. Una de las caras nuevas que Ricardo Gareca instauró en la selección chilena es Víctor Dávila, delantero de 26 años que milita en CSKA de Moscú y quien viene siendo el máximo goleador del ciclo con tres tantos en tres partidos los cuales llegaron mediante un doblete en el 3-0 sobre Paraguay en su último amistoso previo a la Copa América 2024 y otro en la victoria 3-0 sobre Albania en el primer partido del Tigre al mando de la Roja. Nacido en Iquique se mostró a la expectativa de lo que será el debut de Chile, este viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Texas, frente a la selección peruana por la fecha 1 del grupo A. Creo que todos sabemos lo que significa jugar un partido con Perú, lo que significa jugar un clásico, abrimos la Copa América con un partido muy importante, sabemos la responsabilidad y también lo que puede ser el primer partido para nosotros. Estamos muy contentos de la forma en que venimos trabajando, de la forma en que se han estado dando las cosas, declaró en rueda de prensa. El atacante también fue consultado sobre la mayoría de peruanos que reside en la ciudad de Texas, hecho que podría generar un ambiente de localía en favor de la bicolor. Ante ello, afirmó que confía que sus compatriotas también se harán presentes de forma masiva y que finalmente todo eso queda de lado cuando los dos equipos están en la cancha. Como jugadores estamos acostumbrados a jugar tanto de local como de visita. Si bien viven deben haber muchos peruanos en esta ciudad, sé que también vendrá gente del pueblo chileno a acompañarnos, a aportarnos también, con su cariño. Creo que ese no va a ser un factor, al contrario, para nosotros, ya entrar a la cancha cambian las cosas y puede pasar de todo, expresó. Por otro lado, se refirió el partido como clásico y confesó que pese al mal momento de Perú, será un choque muy intenso en el que deberán dar todo para quedarse con los tres puntos. Va a ser un partido muy importante, difícil y trabado. Sabemos que siempre un clásico se vive a mil, tanto de la parte de ellos como de nosotros. Esperemos hacer el juego que ya hace un tiempo venimos haciendo. Esperamos ser protagonistas, sabemos que va a ser duro, pero vamos a asumir esa responsabilidad. Periodista le propuso a Pedro Gallese usar camiseta verde para provocar a Ricardo Gareca y su cábala. Si lo haces, el tigre entra perdiendo 1-0. El portero recordó la animadversión del tigre por dicho color y dejó abierta la posibilidad de vestirlo cuando lo enfrente en el Perú vs Chile por el debut de la Copa América. Uno de los aspectos más pintorescos que se recuerdan del paso de Ricardo Gareca por la selección peruana fue la importancia que le tomaba a sus cábalas. La más comentada fue sin duda su animadversión por el verde. Su rechazo a ese color llegó a extremos de paralizar entrenamientos cuando veía a uno de sus jugadores portando objetos con esa tonalidad y no reanudarlos hasta que se los haya cambiado. Ahora el tigre se encuentra en la vereda del frente dirigiendo a la selección de Chile y el destino quiso que su debut oficial en esta Copa América 2024 sea este viernes 21 de junio enfrentando a Perú en el AT&T Stadium de Texas. En este contexto los futbolistas nacionales tratarán de hacer uso de todos los conocimientos que adquirieron del flaco durante los 7 años como DT Blanquirrojo. Uno de ellos es Pedro Gallese quien incluso se animó a dar detalles del estilo de juego y alineación que le gusta practicar al argentino. Ellos pueden tener una ventaja porque Ricardo nos conoce a nosotros pero nosotros también sabemos cómo piensa él, sabemos cómo para sus equipos y creemos que será un partido muy parejo. Me imagino un encuentro bastante cerrado, sé que a Ricardo le gusta el 4-4-2, siempre arranca de atrás para adelante, tenemos que ser muy pacientes y trabajar el partido, declaró a América TV. Al Pulpo, el periodista Jampul Cuadros también le tocó el tema de las cábalas y le consultó si se animaría a utilizar un uniforme verde en el clásico del Pacífico con el fin de fastidiar a su exentrenador. No sé la verdad, todavía no salen los colores, el que más me gusta es el amarillo, contestó tímidamente. Sí, se ha hablado bastante de este partido, la verdad nosotros no venimos a la Copa América a vencer a Chile, venimos a hacer la mejor presentación para la selección. Por ahí pueden tener una ventaja porque Ricardo nos conoce a nosotros pero también nosotros sabemos cómo piensa él, sabemos cómo para sus equipos y creo que va a estar muy parejo. ¿Qué crees que puede hacer el viernes? ¿Cómo adelantas ese partido? Bastante cerrado, sé que a Ricardo le gusta siempre el 4-4-2, siempre arranca desde atrás para adelante así que eso lo tenemos claro, tenemos que ser muy pacientes y tenemos que trabajar el partido. Cristian lo veo bastante recuperado, se está poniendo a punto en su estado físico, ya solamente es decisión del profe si lo alinea, si entra, si le da algunos minutos. Lo veo con bastantes ganas de aportar y eso va a ser muy bueno para todos. Te hablaba de que va a ser tu quinta Copa América, va a ser la sexta de Paolo quien te lleva una, solamente él te gana en este grupo en cuanto a partidos jugados además, qué sensación de lo que está haciendo Paolo a sus 40 años, todavía con ustedes, parece increíble pero sigue con ustedes. A su edad todavía nos puede aportar mucho desde lo futbolístico, de su experiencia como persona. Y estamos muy contentos con él. Yo creo que tengo para dos Copas Américas más para pasarlo. Pero bueno, estamos muy contentos con él. Dime que el viernes te vas a poner uniforme verde. No sé, la verdad, todavía no se, todavía no salen los colores. Me gusta el amarillo. Pero de repente por ahí a Franco Navarro le puedes proponer un uniforme verde, ¿no? Eso ya depende, uno puede pedir los colores pero ya. Yo creo que si te pones verde, el profe Gareca entra a la cancha y ha perdido 1-0. Sí, son cábalas, son cábalas de Ricardo. Lo que significa jugar un clásico. Sabemos que abrimos la Copa América con un partido muy importante. Sabemos la responsabilidad y también lo que puede ser el primer partido para nosotros. La verdad es que estamos muy contentos de la forma en que venimos trabajando, de la forma en que se han estado dando las cosas. Yo en lo personal me he sentido muy bien. La verdad es que siempre lo he dicho y se lo he hecho saber al profe que tanto por derecha como por izquierda no tengo problema. Así que ya sea la decisión del entrenador por donde me tengo que empezar. Víctor, estamos en vivo para The Sports. Me imagino que para ti también tiene algo especial. El 2015 fuiste a Sparring y hoy día ya estás como jugador de la selección absoluta. Sí, así es. Cuando uno entra ya a la selección, sea de Sparring o a las inferiores, el sueño es llegar a la adulta, poder ser un jugador importante dentro del plantel, sobre todo aportando y estando en cada nómina. Así que la verdad es que este es un sueño, jugar una Copa América, estar ya por comenzar algo tan importante como la Copa América. Así que nada, me siento muy tranquilo y muy contento de poder estar acá. Víctor, estamos en vivo para Canal 13. En Texas no viven tantos chilenos, pero sí muchos peruanos. ¿Juega el público algún tipo de importancia y relevancia en el partido del viernes? Dicen que Perú sería local. En lo personal, como jugador estamos acostumbrados a jugar tanto de local como de visita. Si bien deben haber muchos peruanos en esta ciudad, sé que también va a llegar gente del pueblo chileno a acompañarnos, a aportarnos también con su cariño y yo creo que ese no va a ser un factor. Al contrario, para nosotros ya entrar a la cancha cambia las cosas y puede pasar de todo. Víctor, ¿cómo visualizas a Perú? ¿Cómo imaginas el partido? ¿Me la puedo repetir? ¿Cómo visualizas a Perú? ¿Cómo visualizas el partido, el debut? Ah, va a ser un partido muy importante, va a ser un partido muy difícil, un partido trabajado. Sabemos que un clásico siempre se vive al mil, tanto de la parte de ellos como de nosotros. Esperamos hacer el juego que ya de hace un tiempo venimos haciendo. Esperamos ser protagonistas y sabemos que va a ser duro, pero esperamos asumir esa responsabilidad. Víctor, ¿cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido en el sector de Juegos? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido en el sector de Juegos? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido en el sector de Juegos? Sí, sabemos que Advicula es un gran jugador, sabemos que tiene una gran potencia física. Yo la verdad que, como lo dije antes, no sé si me va a tocar por derecha o por izquierda, pero al compañero que le toque, la verdad que hemos trabajado pensando en lo que nosotros podemos hacer más que en lo que ellos puedan ofrecernos. Así que vamos a estar atentos acá a detalles de lo que puede hacer el partido con Perú. ¿Cuál es la impresión de este Perú ahora que está con Jorge Fosati? La verdad es que solamente nos hemos estado encargando de ver los videos de Perú ya estando ahora en Copa América, no hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos, no hemos tenido la posibilidad de ver un partido completo de Perú, pero la verdad es que no sé mucho, no podría explicarte si juegan bien, si juegan mal o sobre la táctica. La verdad es que me aparto un poco de eso. Como lo dije antes, nosotros nos estamos enfocando en lo que vamos a hacer nosotros, en lo que estamos preparando nosotros para con Perú y espero que podamos nosotros ser el protagonista de ese partido. Sí, lo que te acabo de decir es que no hemos tenido la posibilidad de verlos completos, no hemos estado encargando de Perú ahora que nos toca jugar con ellos, antes de eso tuvimos otros partidos en los cuales estuvimos preparando otros encuentros, entonces no habíamos tenido la posibilidad. Ya llegando aquí a Estados Unidos nos hemos cargado de cara a ver lo que ha sido Perú y la verdad es que no podría hablarte un poco de la táctica porque creo que eso es algo personal. Estuviste viendo videos de Zamorano, parece, ¿no? Después de los contatos. Sí, sí, sí. Cuando uno es chileno, se trata de ver a esas figuras, Zamorano, Sala, gente que te puede aportar a esta experiencia y que uno aprende, sobre todo lo que me pasó en el cabezazo. Víctor, ¿cuál es el mejor momento con la selección de llegar a esta Copa América con la titularidad, trabajando con Diego Valdés y con Alexis? Sí. No, jugar con jugadores de esa calidad creo que para uno siempre es importante, siempre te facilitan el juego, te ayudan a sacar la mejor versión, así que la verdad que me siento muy contento jugando con ellos dentro del campo. Creo que tenemos una gran selección, cada jugador que ha entrado te aporta, te ayuda, como dije antes, a sacar la mejor versión de uno como jugador, así que, nada, estoy feliz de compartir en cancha con Diego, con Alexis y con todos los compañeros que ponen la... Y bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Comenta, ¿quién crees que gane en la táctica Gareca o Fossati? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios, nos vemos pronto.